Se han estado sancionando a establecimientos sucursales de contribuyentes que tienen operaciones con público en general. Es con el ánimo que los contribuyentes realmente declaren los ingresos que están percibiendo. La emisión del CFDI de operaciones con público en general es una facilidad administrativa que se genera por resolución miscelánea fiscal. Es para simplificar la carga, ahora sí que administrativa para el contribuyente. No están emitiendo un CFDI por cada operación con público en general porque sabemos que hay de repente contribuyentes con mucho volumen de operaciones y que precisamente está esta facilidad, pero sin embargo no están cumpliendo ni con una ni con la otra.